Hola queridos amigos, soy Leo Rey desde Chile, los dejo con este éxito musical para todos ustedes, te lo dice Leo Rey. Quiero pensar también en mí, quisiera tener mis alas para poder volar, y así vivir un solo momento de libertad. Quiero ser libre, como el viento, y hacer lo que yo más quisiera con mi tiempo, sin ataduras que me quiten mis momentos. Quiero ser libre, 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 como el viento, y no me importa lo que piense el mundo entero, será la zona la picada, no. Quiero ser libre, como el viento, y hacer lo que yo más quisiera con mi tiempo, sin ataduras que me quiten mis momentos. Quiero ser libre, como el viento, y no me importa lo que piense el mundo entero, será la soledad, mi calma y mi consuelo. Alejandro López ¿Dónde están las palmas? Arrech., las palmas. Sigue el ritmo, y seguir eso. Hey, algo te quiero contar Quédate un ratito a conversar Sé cuando vienes, cuando vas También sé si te sientes bien o mal Quiero decirte lo que siento me da miedo Prefiero mirarte y sonreír ¿Y cómo dice? Quiero ser más que Y enamorarte Quiero ser más que tu amigo No solo en sueños Poder besarte Cuánto tiempo yo he inspirado Para decirte cuánto te amo Cuánto te amo Y las palmas arriba Hey, hey Colombiano Baila mi copia Hoy he decidido confesar Confesar Esta palabra suena mal Que quiero decirte al oído no basta Que si me dejes te llevo conmigo a la eternidad Y decirte lo que siento me da miedo Quiero mirarte y sonreír ¿Y cómo dice? Quiero ser más que 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 Tu amigo No solo en sueños Poder besarte Cuánto tiempo yo he esperado Para decirte cuánto te amo Cuánto te amo Amo en la cintura dice ¿Dónde está el grito de las mujeres solteras? Dice Hola, soy Leo Rey Y aquí los dejo desde las fiestas chilenas Aquí en Australia Con mucho cariño para ustedes Un saludo, un abrazo Y que lo pasen muy bien Te lo dice Leo Rey